Ya vamos a fumigar para el gusano. Hay que ponerle doble boquilla de alto volumen para que bañe bien. Porque con gente cuantos chingados acabas. Pero ya vamos a fumigar para el gusano. Y ya vamos a fumigar para el gusano. Vamos a fumigar para el gusano. Casi se ha desegado. Gracias. Gracias.